Va, 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 va Vargas, otra vez, single music, yeah Va, 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 yo, yo Un, dos, tres, o tanto todo el estrés Sé que vengo fresh, mejor dime que me ves Si es envidia o qué les falta De mi floca salta, traigo la bar alta Si es cerveza malta, afinando la garganta Tú pides que soy santa, este flow tú no la aguantas Mejor mueve la cadera, que esto es pa' que lo mueva Aquí no se desespera, que somos los de la nueva Nunca va a falta la reba, nena ven pasa la prueba Nada de que tengo hueva, a pecar como la nieva Como crisis que te leva, para atrasar que no beba Ya veremos si se aprueba, las botellas que las lleva Traigo brigo por si neva Que todo esto aquí se ceba Que todo esto aquí se ceba Ya, que todo esto aquí se ceba Que todo esto aquí se ceba Vamos a prender el ambiente El calor aumenta y esto aquí se siente Hasta abajo meneando En la cadera estoy presente Mano arriba regresamos, la cintura pa'l frente Y detente que empezamos Y no, no nos vamos, le damos Mañana directo pa'l río Ramos Bienvenido a la fiesta, si te duermes te rayamos Si te mamas te bañamos Y si quieres te cambiamos El París ha explotado, dos AM enfiestado Ya va dos compás tirado, dos tremas ya viene helado Cuatro veinte la alarma se prende Sácalo, fójalo, fúmalo, pásalo y rólalo por ende De la nada se parece a Jaime el duende Lo invitamos a pizarra y resulta que se ofende Y prendimos la luciera un trapeador Por andar en el avión tomamos un traslador Callejón de algo terminamos, dimos por error Vimos a Voldemort y lo invitamos al fiestón Se armó el fogón, préndete un blón Que pase en la Pepsi para andar en on Panicadón que me ando metiendo Ya todos sonriendo, que andamos haciendo Fumando y bebiendo, la music subiendo Vecinos quiñados se nos quedan viendo Susanita la distancia mantiene Se pinta de santa y es quien más lo mueve Le da calentura, mueve la cintura De tanto trago ya perdió la cordura Dura, dura la cosa se puso dura Llegó la chota y nos cargó la verdura Corrimos, le dimos, nos desafanamos Un compa cayó y pues ahí lo dejamos Y pues ahí lo dejamos Y no nos vamos Ya, y no nos vamos Apenas un pepazo 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 Gracias por ver el video.